Pasa el tiempo y yo sigo acá Pensando y viendo como mi vida se va Me refugio en mi soledad Pero un colega se que a mi me entenderá Son muchas personas que saludan al pasar Pero son contados los amigos de verdad Son esas personas que nadie quiere arrasar Y sin ser amigos y después no lo ves más Por eso yo sigo igual Yo sigo igual Y al que no le guste que se vaya a cagar Por eso yo sigo igual Yo sigo igual Y al que no le guste que se vaya para atrás Pasa el tiempo y yo sigo acá Pensando y viendo como mi vida se va Me refugio en mi soledad Pero un colega se que a mi me entenderá Son muchas personas que saludan al pasar Pero son contados los amigos de verdad Son esas personas que nadie quiere abrazar Y sin ser amigos y después no lo ves más Por eso yo sigo igual Yo sigo igual Y al que no le guste que se vaya a cagar Por eso yo sigo igual Yo sigo igual Y al que no le guste que se vaya a cagar Yo sigo igual 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 Y al que no le guste que se vaya a cagar I ¡Gracias! ¡Gracias!